La Comunidad Autónoma de Temu-Kui-Kui La Comunidad Autónoma de Temu-Kui 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 ¿Ya? La Comunidad Autónoma de Temu-Kui 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 Y me siento protegida Y vemos a Relmutray en uno de los allanamientos En Chile siempre venían a llenar las casas Siempre me tenía pesadillas Me hinchaban, rompían todo Las comidas las botaban en el suelo Los colocaban, los tiraban bombas a la grimógena A los más pequeños Tratábamos la pieza y después lo llevábamos al motor Y ahí donde los pesamos igual Le hinchaba el ojo igual ¿Cómo en el fondo te ves en 20 años más? Me veo volviendo a mi tierra Y haciendo el mismo trabajo de mi padre Porque no tenemos que dejar a los chilenos Que entren a nuestra tierra Si son de nosotros Hay otros adolescentes como este De comunidades en conflicto que simplemente se quedaron Según antecedentes de los abogados que ven el caso Este menor ha vivido situaciones traumáticas En varias oportunidades Ha sido detenido, interrogado, golpeado Y abandonado lejos de su casa Por parte de carabineros y funcionarios De la policía de investigaciones Una vez me pegaron Y después me balearon Cuando yo andaba corredando los animales Bueno, según ellos tenían perdido animales O no sé Y yo venía bajando justo en un caminito En una vuelta Y ahí me encuentro como con 7, 10 camionetas Y ahí el carabinero empieza a disparar ¿Ellos te preguntaron algo? ¿Te dijeron algo? No, nada Me dispararon, me dejaron botado Y nomás ahí se fueron Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con esto ¿Y ese es un perdigón de goma que tiene? No, un perdigón de acero ¿Un perdigón de acero? Sí ¿Duelen esas cuestiones? Sí, duelen A ver todo en el frío Sobre todo cuando a llover me dan una apuntada ¿Y qué pensaste tú? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, yo en ese momento pensé Que me iba a morir así como me vi Porque yo no me podía parar en ese momento Y cada rato que se me enfriaba el cuerpo Más me dolía la pierna Y la mano, el pecho, todo me dolía Me gustaría ser de repente, digo, como los pajaritos Los pajaritos vuelan sin rumbo Andan tranquilitos, viven su vida, cantan Y así se lo pasa en el día ¿Cómo te ves tú en 10 años más, por ejemplo? No sé si de estar vivo en esa fecha o no Porque así como me trata carabinero Me ha amenazado de muerte ¿Te han amenazado de muerte? Sí Así que no sé si de estar vivo en 10 años más, digo yo ¿Te dan miedo los carabineros? Como que ya le estoy perdiendo el miedo ¿Sí? Sí Más que miedo le tengo rabia Más que miedo los carabineros ¿Lo pegó?